Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Rosa Mejía y soy maestro de tiempo completo investigador en la Universidad de La Salle. El tema que les voy a presentar es diseño de fármacos asistido por computadora, particularmente dirigidos a antivirales contra COVID-19. ¿Qué es y para qué sirve el diseño de fármacos asistido por computadora? Bueno, los investigadores que nos dedicamos a esta parte, pues primero tenemos en mente el diseño de la molécula, estamos pensando, se nos ocurre, y lo que normalmente hacemos ahora es vaciar esa información que se nos cubrió a una computadora, la computadora nos analiza cierta información, nos indica qué compuestos vale la pena preparar en el laboratorio, nos dirigimos al laboratorio para prepararlo y eventualmente, pues, el diseño de grado de cualquier investigador en esta área es que nuestro fármaco llegue a ser evaluado en la clínica y con esperanza, pues, llegar a ser un fármaco que sirva a la población. El costo del desarrollo de un medicamento, para darnos una idea del impacto que tiene el desarrollo de estas técnicas, lo tenemos ilustrado en la lámina que presento a continuación y abarca, para un proyecto relativamente económico, digamos que es un proyecto económico, el costo puede ser incluso el doble de lo que está aquí estimado, pero de aquí este estudio fue de un estudio en fármaco que salió muy bien. Entonces vemos que el costo del desarrollo total fue ya hasta el final del proyecto de 870 millones de dólares. Podemos observar que las distintas etapas tienen diferentes costos, pero la etapa inicial del desarrollo de la molécula cuesta 219 millones de dólares. Entonces cualquier opción que tengamos nosotros para optimizar el proceso nos va a permitir reducir este primer impacto que tiene el desarrollo de la molécula en las etapas primarias del proyecto. Si todavía nos ponemos a pensar más en el tiempo, el tiempo que va a abarcar todo este momento de que nos ocurre la idea de la molécula hasta que ya empezamos a hacer los estudios clínicos, puede ser de 2 a 5 años una primera etapa, que será la etapa de descubrimiento, que es cuando se propone la molécula, se descubre, se sintetiza, se diseña una manera de obtenerla, y después 1 o 2 años de evaluación preclínica, que serán los estudios en modelos animales, el desarrollo de los métodos analíticos, el desarrollo de las formulaciones, la preparación del paquete para el sometimiento a la autoridad sanitaria, y entonces esto puede llevar un costo ya de más o menos unos 7 años o más. Después ya el inicio de la etapa clínica, pues puede ser muy variable, puede ser que tengamos una situación de emergencia, pero normalmente el periodo va de 4 a 9 años, y el tiempo de desarrollo total sería de 7 a 16 años. Una pregunta que siempre nos hacen a los que estamos de este lado del desarrollo de moléculas es, ¿por qué dura tanto y es tan costoso el desarrollo de moléculas? ¿Por qué al final esto repercute en que los tratamientos farmacológicos sean tan costosos? Bueno, porque el objetivo, más allá de hacer negocio, es garantizar a la población la seguridad y eficacia del tratamiento, hasta donde no sea posible, ¿no? No podemos arriesgar la salud de las personas y por eso tenemos que invertir muchísimos recursos, humanos, materiales de tiempo, como podemos ver en la avena, para poderle garantizar a la población en la medida de lo posible que el tratamiento que le vamos a dar va a ser seguro y efectivo. Entonces, por ello, cualquier contribución que podamos tener que permita la optimización de este proceso en cualquiera de las etapas, sin duda va a repercutir al final en la población blanco, porque la población blanco va a poder tener un medicamento a un costo más económico. ¿Y qué estrategias tendríamos para descubrir nuevos fármacos? Bueno, una estrategia que podría ser muy ilusoria sería, voy a obtener todas las sustancias del universo y las voy a probar todas. Bueno, pues si nos ponemos a pensar en esa idea, pues al final el número de sustancias es infinito, cualquier átomo de carbono extra que le pongamos a la molécula ya la hace diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya no podríamos tener esa estrategia, no sería muy ilusoria. Bueno, voy a preparar aquellas moléculas orgánicas pequeñas que se puedan preparar en un laboratorio. El equivalente al Conacyt en Estados Unidos estimó como cuánto sería el número de sustancias que se pueden preparar en el laboratorio y estimó que sería de 10 a las 200 moléculas, o sea, es una cantidad enorme, un 1 seguido de 200 ceros, ni siquiera sé cómo se llame ese número, pero sin duda debe ser una cantidad enorme. Ok, bueno, solo voy a preparar aquellas sustancias orgánicas que tengan alguna propiedad de interés, alguna propiedad de interés que pudiera ser, bueno, que no sea un polímero, por ejemplo, eso se lo dejamos a los ingenieros químicos, que no sea una sustancia de tipo biotecnológico a lo mejor, a lo mejor solamente va a ser fármacos de tipo sintético, y hay una serie de reglas que se tienen que seguir para el desarrollo de fármacos de origen sintético, y bueno, se ha estimado que ese número es más pequeño, solamente es de 10 a las 60 moléculas, o sea, un 1 seguido de 60 a 0, que sigue siendo un número enorme, sigue siendo un número gigantesco, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuántas moléculas hemos desarrollado como humanidad desde mediados del siglo XIX, que es cuando nace la química orgánica, pues uno puede pensar que son muchas, no voy a preparar todas, entonces a lo mejor me convendría ver quién ya las preparó y que me las vendan, ¿no? Que yo las pueda comprar para poderlas preparar. Existe una base de datos que se llama la base de datos de zinc que reúne este grupo de moléculas, reúne qué moléculas uno puede comprar, puede marcar por teléfono y decirle al proveedor, oye, necesito que me vendas 10 miligramos porque lo estoy, lo quiero probar para el tratamiento de cierta enfermedad. Bueno, la base de datos de zinc hasta el año pasado tenía registradas 750 millones de moléculas que se pueden comprar. Vamos a redondarlo a mil millones de moléculas pensando que del año pasado para acá hayan, este, habido, se hayan descubierto algunas millones de moléculas más y representan únicamente ese circuito amarillo. Es decir, que aún así, aunque yo quisiera tener todo el dinero del mundo para poder comprar todas las moléculas del mundo que pudiera en ese ambiente adquirir, solamente cubro ese puntito amarillo dentro del todo, del total universo de moléculas que se podrían llegar a preparar. Entonces, sin duda, esta estrategia, digamos, cavernícola, ¿no? De estarle pegando a todos lados para ver cuál sería la mejor molécula, es una molécula, es una estrategia sumamente inefectiva, ¿no? No nos va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿cómo podríamos disminuir las posibilidades? ¿Cómo podemos acelerar este proceso? Tal vez si tuviéramos una manera de predecir o pronosticar las propiedades de una molécula, si tuviéramos un gurú, un adivino que nos dijera, no, mira, tienes que preparar esta molécula porque esta molécula es la que va a hacer la panacea, va a curarse el mal de amores, a lo mejor ya podemos decir eso. Bueno, ese gurú existe, ese gurú se llama química computacional. La química computacional es el uso de modelos matemáticos, y aquí esto viene una parte importante. Son modelos matemáticos, que nos van a servir para predecir, que esa es la otra palabra clave de esta definición, predecir propiedades químicas y físicas de los compuestos, ya sea que esos compuestos estén sólidos, que estén solamente la molécula en estado gaseoso, o bien disueltas, o formando sistemas moleculares, incluyendo proteínas, que eso es lo que nos interesa a nosotros, empleando computadores. ¿Qué modelos matemáticos usamos? Desde luego la ponencia no va a dirigir a explorar qué modelos matemáticos se emplean y cómo se han desarrollado, pero básicamente podemos dividirlo en dos grandes campos. Los modelos que nos sirven para hacer modelado molecular, donde nosotros vamos a predecir la forma y la reactividad de las moléculas. Vamos a ver qué formas tienen, dónde están los electrones, etcétera, unas cosas que a lo mejor revisamos en algún momento en nuestra vida académica, y se usan dos grandes grupos de ecuaciones o modelos, que serían las ecuaciones de la física clásica, donde reducimos a las moléculas a ser un conjunto de esferas y resortes que los van a estar uniendo, reducimos el enlace químico a un resorte, y sabemos que hay leyes que nos indican lo de los resortes, como la ley de Hooke, por ejemplo, sabemos que hay leyes que nos establecen en movimiento, como la ley de Newton, o por ejemplo, las leyes de Coulomb, que nos dicen cosas de las cargas, ¿no? Son leyes que se resuelven, digamos, fácilmente, y en ese sentido, estos modelos se resuelven muy rápido por parte de una computadora. En la computadora, tú le das la información, la computadora aplica estas leyes de Newton, estas leyes de la física clásica, y da un resultado rápido. Pero la realidad es que las moléculas están constituidas de partículas subatómicas que no se rigen bajo las leyes newtonianas, necesitamos usar modelos que abarquen la mecánica cuántica, donde tenemos que incluir aquí a la ecuación de Schrodinger para poder hacer la resolución, o al menos una solución aproximada. Estos métodos ya involucran un poco más de tiempo, pero también nos dan información muy útil sobre la reactividad de las moléculas, especialmente. Y otro gran campo, que es la quimioinformática, la quimioinformática, donde se organizan grandes bases de datos, de conjuntos de moléculas, donde se recorrecta la información de la actividad biológica, propiedades fisicoquímicas, solubilidad, reacciones adversas, etcétera. Se junta un gran número de información que hemos generado a lo largo de la historia, y entonces se diseñan modelos que permitan el aprovechamiento de estas bases de datos. Y ahí no se basa la quimioinformática. Hay quien dice que la quimioinformática la podemos relacionar con la regla del pato, ¿no? Este que dice la regla del pato, que si camina como pato, y hace cuacua como pato, y tiene plumas como un pato, ¿qué será un pato? Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Si tú tienes una molécula que se parece a esta, que es un antiviral, y se parece a esta otra, que es antiviral, y se parece a esta otra, que es antiviral, entonces lo más probable es que tu molécula también sea un antiviral, ¿no? Entonces ese sería básicamente los dos grandes rubros de modelos matemáticos que podemos encontrar en la química computacional. ¿Qué podemos predecir? Podemos predecir cuestiones muy esotéricas, densidad electrónica, conformación, propiedades fisicoquímicas, que son de mucho interés para los químicos orgánicos, y para los que nos dedicamos a la decisión de fármacos también es muy interesante, porque podemos predecir sistemas moleculares. Podemos predecir cómo una molécula pequeña de origen sintético puede interaccionar con un receptor, con una enzima que tenemos en el cuerpo, como lo vemos en la imagen que vemos aquí en color azul la estructura de un fármaco, y lo que tenemos en color gris sería una proteína. Y entonces nosotros podemos ver cómo es esa interacción y podemos predecir si el fármaco se une o no se une a la proteína. Y si se une o no se une a la proteína, podemos decir un poco más sobre los potenciales efectos biológicos que va a tener esta molécula. Entonces la gran pregunta que siempre nos hacen a los que nos dedicamos a esta área, entonces ya colgamos la bata, ya no es necesario seguir investigando, que la computadora me diga todo. ¿La química computacional puede sustituir a las pruebas que se hacen en los laboratorios? Bueno, la química computacional hace predicciones, las cuales están basadas en el mejor modelo matemático posible, pero aún así tienen limitaciones por la palabra clave aquí que se llama predicción. Entonces para hacer una analogía que nos permite entender el impacto de qué es una predicción y por qué es importante esa palabrita, vamos a predecir qué equipo va a ganar el campeonato de la Liga MX, vamos a poner que tenemos el caso, y digamos que yo me baso en un modelo que le voy a llamar el aspecto sentimental. Va a ganar el equipo al que yo le voy. Y si yo le voy al Monterrey, yo digo que va a ganar el Monterrey. ¿Qué validez va a tener mi predicción? Pues seguramente muy poca, ¿no? Porque pues nada, estás basado en que tú naciste en Monterrey, y bueno, que yo nací en Monterrey, este, y que por eso va a ganar el equipo de los Rayos de Monterrey, ¿no? Esa es una predicción, pues a lo mejor muy válida para mi corazoncito, pero la realidad es que es una predicción que no tiene ningún fundamento. Bueno, entonces me voy a ir a un modelo histórico. Va a ganar el equipo que más campeonatos tiene, que serían las poderosísimas águilas de la América, ¿no? Que perdieron ayer, ¿no? Este, pero bueno, en el aspecto histórico, el equipo que casi siempre va a ganar otra vez. ¿Qué tan válida va a ser esta predicción? Pues seguramente tampoco muy buena, ¿no? Porque pues los jugadores que ganaron esos campeonatos en el pasado no están jugando este torneo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es algo importante porque ya tiene un poco más de validez de simplemente mi corazoncito, porque puedo decir que en este aspecto histórico, el equipo América tiene una mejor infraestructura. O tiene mejores estadios, o tiene más dinero, no lo sé. Pero, este, pues es el equipo que, basado en esos hechos, va a ganar. Pero la realidad es que los jugadores que están jugando este campeonato, este campeonato, no son los mismos que ganaron los otros campeonatos, ¿no? Entonces me voy a ir a un modelo más reciente que sería el aspecto actual, donde yo analizo las estadísticas de cómo va el torneo en este momento, veo quién lleva más goles, quién tiene más partidos ganados, y en ese sentido, el equipo que va a ganar es el que va jugando mejor, y sería la máquina celeste de cruzación, ¿no? Que quedó como superlíder, que tuvo una racha de varios partidos invictos, que llegó a tener la mejor defensa en algún momento. Entonces, bajo este esquema, este sería un mejor modelo para predecir quién va a ganar. Va a ganar el cruzación, porque el cruzación fue el que quedó de superlíder a lo largo del torneo mexicano. Entonces, ya estos modelos pueden ser un poco más certeros. Pero lo que les quiero decir con esto, es de que, dependiendo del modelo matemático, va a ser que está confiable, va a ser mi predicción. Si yo agarro un modelo matemático muy pobrecito, o que no se ajuste a lo que yo estoy buscando, mi predicción va a ser muy mala también. Y si en el modelo matemático incluye más aspectos de la realidad de esa molécula, voy a tener una mejor predicción. Pero siempre hay sorpresas, siempre hay algún caballo negro que dicen que este torneo va a ser el Puebla. Algún equipo inesperado es el que gana, ¿no? Un equipo que va calladito, los famosos caballos negros que les dicen, ¿no? De repente, Puma es el que sorprende y termina ganando el campeonato. Entonces, también lo mismo pasa en la química computacional. De repente tienes algunas situaciones que no consideras, o que no pudiste ajustar una parte del modelo biológico a tu modelo computacional, y entonces ya no te da exactamente el resultado que tú estás buscando en el modelo computacional, o que quieres que refleje lo que va a pasar en la realidad. Entonces, este es el limitante del hecho de que sean modelos predictivos. Entonces, yo puedo hacer una predicción lo más cercana posible a la realidad, pero no siempre voy a tener el 100% de certeza. Y aquí no estamos jugando con Google, estamos jugando con la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso sería muy arriesgado decir que solamente voy a hacer en la química computacional para sustituir las pruebas que se hacen en los laboratorios. Entonces, todavía necesitaríamos hacer modelos experimentales en el laboratorio. Pero, sin duda, lo que sí nos permite hacer la química computacional es reducir el número de opciones. Eso sí, en lugar de estar buscando mi 10 a las 200 moléculas, ya puedo seleccionar únicamente 1.000 o 100 moléculas, que para un laboratorio grande no sería muy complicado, y entonces investigar únicamente esas 1.000 moléculas o las 100 moléculas. No entretenerme en buscar todo el universo de moléculas, que ya establecimos que ni siquiera lo hemos cubierto en todos los años que llevamos de la química orgánica. También otra utilidad que tiene la química computacional es que nos va a permitir reducir el número de experimentos biológicos. Eso es particularmente muy importante para cuando tenemos modelos animales, ¿no? Tenemos una gran preocupación de la bioética, tenemos una gran preocupación de qué tan válido es usar modelos animales para seguir desarrollando nuevas moléculas con potencial biológico. Y entonces los modelos computacionales te permiten reducir el número de animales, te permiten reducir el número de moléculas que vas a probar en el modelo animal. Entonces también la química computacional tiene un impacto en la parte bioética, ¿no? Y por eso se va incluyendo de manera cada vez más fuerte dentro de todo lo que es la historia de desarrollo de fármacos. Entonces la química computacional es usar las computadoras para hacer cálculos que de otra manera serían imposibles para mí. Ni siquiera podría yo hacer ahorita una ecuación de las leyes de Newton que les platicaba a la ley de Hooke. Para todo un sistema molecular que una computadora lo haga rapidito y listo, ¿no? Y esto va a permitirme predecir el comportamiento de un sistema químico, el cual puede estar formado por una sola molécula o puede estar formado por varias. El comportamiento químico está dado por la forma de la molécula y por la reactividad que tiene la molécula. Y hay modelos computacionales que nos permiten predecir cómo va a evolucionar este comportamiento químico. Entonces eso también es un área muy interesante. Puedo usar la química computacional antes del experimento, después de ir para pronosticar qué va a pasar. O algo que es muy interesante, puedo usar la química computacional para explicar lo que va, lo que vio bien en el experimento, ¿no? De repente en la ciencia pues hay experimentos que no podemos explicar de todo porque no tenemos una manera, un microscopio atómico que nos permita ver en el instante alguna peculiaridad, aunque bueno, hemos ido avanzando en esto. Y entonces la química computacional te puede servir, bueno, mira, probablemente tú viste esto porque los átomos se comportaron así, las moléculas se comportaron así. Y entonces son las grandes utilidades que tiene también la química computacional. Y si bien la química computacional no sustituye a la parte experimental, sí permite acelerar la toma de decisiones, ¿no? Si me permite decidir de mi gran universo de moléculas, únicamente me voy a concentrar en estas, ¿no? Ya no voy a andar perdido en andar buscando otro tipo de sustancias que probablemente no me lleven a un buen puerto, ¿no? Entonces esa es la gran utilidad de la química computacional en el diseño de mar. Pero ahora, pues, pasemos ya entonces a materia, conociendo al enemigo, al SARS-CoV-2, ¿no? Que sin duda la actual pandemia, que afortunadamente parece que ya empezamos a ver la luz a raíz de las campañas de vacunación, pues sin duda ha sido uno de los grandes, grandes momentos de la historia del siglo XXI, pues todo lo que ha venido cambiando, todavía seguramente tenemos impactos de la presente pandemia, y entonces, pues, es importante, pues, seguir investigando sobre este hecho. La enfermedad de COVID-19 es el acrónimo para Coronavirus Disease 2019, que fue denominada COVID-19, y es una enfermedad que es muy importante, evidentemente todos lo sabemos, pero algo que es importante destacar es que en lo que va del siglo XXI se han presentado tres bloques importantes debido a Coronavirus. El SARS, el original, digamoslo así, en 2002, el MERS, que afortunadamente no pasó de Oriente Medio en 2011, y el actual SARS-CoV-2, que ya nos tiene aquí, un poquito encajonados, digamos, a lo largo del 2020. No quiero ser pesimista, pero esto nos habla de que cada 10 años estamos teniendo un brote de Coronavirus. Hay que estar preparados, la verdad que hay que estar preparados. Ya es la tese de tercer brote, y espero que en 2030, no estemos hablando de esto otra vez, espero que en 2030 ya estemos más preparados para poder contener, o que por fortuna ya no se presente en ninguna contingencia debido a Coronavirus. El gran problema del Coronavirus es el que se expande rápidamente, ¿no? Se estima que el número de infectados puede duplicarse cada 7 días. Muchas personas infectadas van a cruzar asintomáticas, lo cual es un problema porque esas personas asintomáticas pueden distribuir el virus todavía a una mayor población, porque normalmente lo que pasa es que si tú estás enfermo, de una enfermedad contagiosa y tienes síntomas, tú solito te recluyes, porque te sientes mal, te recluyes y te quedas en tu casa. Pero en ese caso, al ver un gran número de personas asintomáticas que no saben que tienen la enfermedad, salen y distribuyen todavía más la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y otras personas salen a tener un síntoma leve, como un resfriado, entonces, no, pues me dio una gripe, pues no, no pasa nada, voy a salir de todos modos a hacer mis actividades, no me está limitando, ¿no? Pues esto causa un problema. Y el problema es que las personas que se llegan a contagiar y que por alguna situación evolucionan negativamente, puede conducir a un estrés respiratorio potencialmente leve. Entonces, pues, este es el gran problema de COVID-19. La gran posibilidad de expandirse en la población, se replica rápidamente el síntoma de la población y entonces puede conducir a que ciertas personas vulnerables, pues terminen gravemente enfermas. Y esto puede conducir al colapso de los sistemas de salud pública. Una clasificación que se hizo con base en los síntomas de COVID-19, los clasificó en asintomáticos, en leves, moderados, severos y críticos. Los asintomáticos y los leves no tienen síntomas o tienen síntomas muy, muy ligeros, fiebre, toséca, fatiga, que se controlan simplemente quedándose en casa y muchas veces no requieren un tratamiento farmacológico. Los casos moderados, normalmente, sí, ya vamos a requerir ir al médico, a que nos dé algún tipo de atención farmacológica, un tipo de indicaciones terapéuticas, pero que probablemente todavía no terminen en el hospital. Se estima que esto son el 80% de los casos. Entonces, digamos, son casos que se podrían controlar sin necesidad de un ingreso hospitalario. el problema es que tenemos pacientes severos donde vamos a tener disnea e hipoxia y pacientes críticos donde ya podemos tener arreglaciones cardiovasculares, falla renal, el síndrome de estrés respiratorio, que constituyen los severos el 15% de los casos. Este 15% de los casos sí puede terminar ya en el hospital, ya puede ser que hay una atención hospitalaria y los pacientes críticos que dependiendo de las cifras pueden ser del 3 al 5%, dependiendo de las cifras que reporten distintos artículos, distintos sistemas de salud pública, lo que sí es constante es que van entre el 3 al 5% de la población afectada por COVID-19 y que estos pacientes iban a requerir cuidados intensivos, son los que hemos visto en las noticias que terminan intubados o si alguno de los que está viendo la práctica es médico, pues les ha tocado tener este tipo de situaciones en sus hospitales y bueno, pues entonces uno podría decir bueno, pues al final nos están encerrando por únicamente el 5% de los casos o por el 15% de los casos, pues déjenos salir a los demás. El problema de aquí es que como se duplica rápidamente ese efecto muy rápidamente de la población por COVID-19, este pequeño porcentaje de 15% de los casos severos o el 5% de los críticos es en realidad mucha población, en realidad es mucha mucha gente, si pensamos que es el 5% de la población mexicana, pues entonces aquí ya podemos entender que sí es un buen número de personas, ese 5%, entonces eso nos habla de la gran preocupación que tenían los sistemas de salud pública por esta enfermedad, o que siguen teniendo por esta enfermedad. Además, hay factores de riesgo que nuestra población mexicana particularmente pues podemos apreciar que están totalmente expandidos, la edad, enfermedad pulmonar previa, hipertensión, enfermedad cardiovascular previa, un sistema muy inhabilitado, diabetes, que son factores que se conocen que son factores de riesgo, que se sabe que los pacientes que tienen COVID-19 tienen algunas de estas comorbilidades, pues también son los pacientes que típicamente se ponen más mal y pues nuestra población pues tiene muchos de esos factores de riesgo, ¿no? pero aparte hay factores de riesgo que no se conocen, seguramente hemos oído desafortunadamente de casos de pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, pacientes jóvenes que se ven bien, digamos los que se ven bien y que todos no se ponen graves, esto nos habla de que todavía no tenemos el 100% de detenimiento de los factores de riesgo, se habla de un proceso de inflamación crónica donde el sistema inmune está ya predispuesto a exacerbar la respuesta y que entonces esto sea la consecuencia, ¿no? de por qué vemos pacientes que ponen más mal que otros, pues un caso de obesidad, obesidad pues es un caso de inflamación crónica, entonces pues hay mucho todavía que se tiene que entender de cuáles son los factores de riesgo y que por eso no podemos salir simplemente hacia la calle porque no sabemos si tú eres una persona que tiene un factor de riesgo de los desconocidos y que eso haga que te puedas poner grave, ¿no? Entonces por eso fue mucha la insistencia de que tuviéramos cuidado y siguiéramos guardados en casa y en el otro ciclo. No pretendo hacer una discusión muy grande del ciclo de replicación del virus, pero se ha establecido que puede ser en estas seis etapas la unión del virus a la célula donde tenemos la famosa proteína espícula o proteína spike que se une a los receptores de K2 y esto permite reconocimiento virus célula que es lo que inicia el proceso de fusión y endocitosis para que el virus se internalice dentro de la célula. Viene la protólisis donde el virus va a generar las proteínas que le van a permitir iniciar la transcripción y traducción conduciendo al ensamblaje viral y la salida del virus para que pueda volver a infectar a otras células. Lo importante de entender el ciclo de replicación del virus es que tenemos varios puntos donde nosotros podemos atacar al virus y detener este proceso de la replicación viral. Podemos atacar proteínas estructurales proteínas que son propias del virus y que le ayudan a infectar y proteínas no estructurales que van a participar en los procesos de protólisis y de transcripción y traducción que también son necesarias para el propio ciclo del virus. Entonces, si nosotros encontramos sustancias que afecten a la actividad de las proteínas estructurales o que afecten a la actividad de las proteínas no estructurales nosotros podremos detener el ciclo de replicación viral. Entonces, un gran número de grupos de investigación se ha enfocado justamente a tratar de hacer moléculas que impidan la acción de estas proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Pero otro punto importante es entender la respuesta del organismo. Mucho de lo que se dice de COVID-19 es que parte de los pacientes que se ponen grave es porque hay una respuesta desregulada del sistema inmunológico. se habla de la tormenta de citocinas, se habla de que el virus se va de la respuesta de que está inmune y entonces eso es lo que termina causando mayores problemas. Entonces, también es importante entender qué es lo que pasa en cuanto a la respuesta del organismo, qué es lo que hace mal o qué es lo que se encuentra mal en un momento dado, qué hace que ciertos organismos, ciertas personas no respondan bien, que ciertas personas sí pudieran responder. Entonces, en resumen, pues nosotros tenemos varios blancos terapéuticos para la enfermedad. Tenemos que podemos atacar proteínas virales, podemos atacar a las proteínas estructurales o a las proteínas no estructurales y ejemplos de esto fueron el Remdesivir y el Ritonavir que atacaban principalmente a proteínas no estructurales que tenían que ver con el proceso de la proteólicis o de la replicación viral. Tenemos que podemos atacar proteínas del hospedero, podemos usar algunas moléculas, muy conocido el caso de la hidroxicloroquina donde se trataba de impedir el proceso de endocitosis para detener de esta manera el ciclo de proteínas viral o podemos irnos a tratar de regular la respuesta inflamatoria donde se trató de utilizar plasma convaleciente, se trataron de usar inmunosupresores como por ejemplo la penisolona que se llegó a utilizar, la pentoxifilina que es parte de una hipótesis que desarrolló el doctor Valente Maldonado que es exalumno de la maestría de farmacología clínica entonces pues él desarrolló este tratamiento y se está probando en pacientes entonces digamos que tenemos una gran diversidad de estrategias que nosotros hemos empleado de hecho para tratar de combatir a COVID-19 y cuál de estos blancos es el ideal en cuál me tengo que enfocar yo cuál es el blanco idóneo para yo poder atacar a COVID-19 y la respuesta sería todos tenemos que prevenir la infección detener la replicación y disminuir las consecuencias de la enfermedad y esto sólo lo podemos lograr si yo me enfoco en los distintos blancos terapéuticos para controlar alguna de las aristas que tienen que ver con la enfermedad y entonces bajo este esquema nosotros en nuestro grupo de investigación aquí en la Universidad de La Salle pues tenemos una línea de investigación que se llama fármacos multi-target y lo que nosotros quisimos investigar es si nosotros podríamos usar este tipo de estrategias multi-target para tratar de diseñar antivirales contra COVID-19 para poder entender en qué consiste esto del diseño de fármacos multi-target pues tenemos que establecer que hay dos grandes líneas de pensamiento dentro del diseño de fármacos lo que llamamos el diseño de moléculas single-target que sean las moléculas que son sumamente específicas para un solo blanco biológico que son moléculas de alta afinidad y alta potencia ese es el objetivo hacer moléculas que sean muy afines muy selectivas muy potentes para que al final el efecto biológico que nosotros estamos viendo esté relacionado con una sola acción y ese es el paradigma que tenemos de manera principal dentro de la industria farmacéutica y los dedicamos a la investigación de fármacos en la parte académica esta estrategia pues es la que nos ha venido usando más buscar fármacos súper selectivos tratar con esto tratar de reducir los posibles eventos adversos que se puedan presentar y que si nosotros vemos una respuesta la podamos asociar única y exclusivamente a ese efecto biológico pero también hay otra línea de pensamiento que se suscitó a raíz de que es muy difícil hacer fármacos totalmente selectivos al final ninguna molécula es 100% selectiva siempre tendrá un cierto grado de afinidad hacia otro tipo de proteínas y entonces bajo esta filosofía otra línea de pensamiento es hacer fármacos multitárget donde aquí el objetivo no es hacer fármacos súper selectivos sino hacer fármacos que sean tal vez selectivos pero selectivos a varias proteínas de manera simultánea de esta manera el efecto biológico que nosotros veríamos en el paciente de efecto terapéutico sería la suma de varios efectos biológicos no solamente se podría atribuir a uno solo como en el caso de las estrategias de single target sino que podríamos tener un efecto terapéutico global que es atribuible a varios mini efectos biológicos que yo veo en diferentes sistemas celulares entonces aquí es una línea de pensamiento también bastante atractiva que no es un concepto totalmente nuevo se ha venido manejando desde hace muchos años se definen como compuestos que uno diseña para modular distintos objetivos que son relevantes para una enfermedad con el objetivo general de mejorar la eficacia o de mejorar la seguridad o sea siempre ese es el famoso objetivo de nosotros mejorar eficacia mejorar seguridad y hay un gran número de ejemplos de esto hay distintos tipos de estrategias que se pueden usar se puede conjuntar la parte que es responsable de la actividad biológica hacia cierta proteína como vemos aquí en la imagen cuando tenemos por ejemplo aquí esta parte de la molécula que va dirigida hacia esta enzima que es la GCK3β y esa parte que están dentro de aquí los autores que va contra la enzima base 1 y entonces lo que hicieron los autores es conjuntar en una sola molécula ambas porciones y obtuvieron varias moléculas aquí en particular y destacando que tienen buena afinidad hacia ambas enzimas ambas enzimas tienen que ver con el desarrollo del Alzheimer y entonces ellos lo propusieron como potenciales fármacos anti Alzheimer entonces esta estrategia pues es bastante interesante porque es atacar una enfermedad desde varios frecuencias y bueno debido a que muchas enfermedades son multifactoriales el interés por los fármacos multiobjetivo o multitárget ha crecido considerablemente por ejemplo tenemos antitumorales como el un inhibidor de varios tipos de sinazas que se diseñó justamente con este objetivo de tratar de afectar a varios receptores de tirosín sinaza para tener un efecto global tenemos la nodrenadona que afecta a canales de calcio y a canales de potasio y al receptor adrenérgico desarrollado por Sanogia Ventis tenemos este antidiabético multitárget que afecta a tres enzimas y receptores de manera simultánea el GPR40 a la enzima de luz arreductasa y el receptor de pipargama que fue desarrollado por un grupo de la Universidad Autónoma de Morelos y que han venido desarrollando de hecho varios fármacos de tipo multitárget con este objetivo de tratamiento de la diabetes y no solamente se ha limitado al mundo de los fármacos nosotros en nuestro grupo de trabajo hemos encontrado que el verbascócido que es la estructura que aparece en color verde es un biopesticida multitárget que es una línea también bastante interesante donde la parte de los biopesticidas pues trata de encontrar sustancias que puedan utilizarse para para contrarrestar el efecto de las plagas en las plantas y el problema es que pues son sustancias que pues suelen ser tóxicas que se pueden llegar a acumular en el ambiente pero que una línea que tenemos también en nuestro grupo de trabajo es tratar de investigar estos biopesticidas multitárget donde sean sustancias que puedan ser degradadas dentro del medio ambiente que no se acumulen que tengan una menor toxicidad hacia animales que sean más selectivos hacia los insectos que afectan a las plantas y que de esta manera se puedan mejorar las condiciones de seguridad y efectividad en los cultivos en el campo entonces pues inicialmente nosotros pensamos podríamos diseñar antivirales multitárget para COVID-19 y lo que nosotros pensamos primero fue afectar a varias proteínas virales bueno vamos a concentrarnos en proteínas no estructurales en ese momento cuando empezamos la investigación eran las proteínas que más se conocían de de lo que es SARS-CoV-2 entonces por eso decidimos empezar a atacar atacar estas y entonces pues dijimos bueno ¿dónde empezamos? una estrategia es la estrategia cavernícola agarrar una base de datos como datos de zinc e investigar todas las moléculas esa sería una gran estrategia muchos grupos de hecho así lo hicieron muchos grupos con grandes recursos tecnológicos así lo hicieron evaluaron grandes bases de datos a nivel computadora de millones de moléculas y con eso encontraron algunas moléculas interesantes nosotros lo que decidimos hacer es fijarnos más bien en qué se había investigado con SARS y qué se había investigado con MERS al final pues son enfermedades que también causaban coronavirus y pensamos que este era un buen antecedente para empezar y entonces encontramos que esta molécula que tenemos aquí que es una metromona pues se describió como un inhibidor de la helicasa viral y esta helicasa viral de SARS tiene un 93% de similitud con la helicasa de SARS-CoV-2 y todos dijimos ah bueno pues entonces esta molécula que los autores encontraron que sí inhibe a la helicasa de SARS-CoV-1 probablemente inhibe también a la helicasa de SARS-CoV-2 encontramos esta otra molécula que inhibe a la proteasa principal de SARS-CoV-1 de 2002 y esta proteasa tiene casi un 95% de similitud con la proteasa de SARS-CoV-2 lo dijimos seguro esta molécula también es muy interesante esta otra fue para la proteasa similar a la papaina la PL-PRO un menor grado de similitud casi del 88% pero bueno aún así pensamos que valía la pena explorarla y esta molécula que es una quinolona que se encontró que tenía actividad contra MERS no hubo más investigación de de a qué este enzima o a qué proteína iba dirigida esta esta sustancia se resolvió un grupo en Corea pero que ya cuando se acabó la pandemia de bueno la epidemia de MERS pues ya no hubo recursos y ya no investigaron pero si llegaron a reportar que esta molécula presentó una buena efectividad in vitro contra el virus del MERS entonces nosotros nos fijamos que había como ciertos patrones moleculares en común de estas moléculas quizás no entre ellas pero si con moléculas que nosotros tenemos en el laboratorio que por motivos de otras investigaciones las tenemos en el laboratorio pues eso está interesante porque a lo mejor alguna de las moléculas que tenemos en el laboratorio si nosotros las modificamos un poquito a lo mejor las podemos dirigir directamente hacia SARS-CoV-2 entonces hicimos un análisis de similitud encontramos que estas cuatro moléculas tenían esas porciones moleculares que se parecían a las que habían encontrado grupos en SARS-CoV-1 y en MERS y entonces vimos que nosotros estas moléculas que tienen similitud con la de los otros receptores nosotros las desarrollamos como antiinflamatorios y antioxidantes o sea nosotros no investigábamos antivirales nosotros hacíamos antiinflamatorios y antioxidantes con esas moléculas y dijimos ah pues eso está interesante porque estas moléculas que nosotros sabemos que si son antiinflamatorios y que si son antioxidantes podrían además tener una acción antiviral y su actividad antiinflamatoria y antioxidante podría ayudar a manejar el daño tisular y la fibra pulmonar que probablemente se presente como consecuencia de COVID-19 entonces dijimos ah pues esto está muy interesante porque entonces no solamente tenemos fármacos multitarget para proteínas no estructurales que pueden ser las de la proteasa las helicasas que mencionaba previamente pero también podemos tener inmunoreguladores entonces estamos atacando realmente a la enfermedad desde dos frentes por una parte estamos atacando a la proliferación viral y por otra parte estamos atacando a la respuesta desregulada del sistema entonces dijimos esto vale la pena investigar nosotros pues decidimos ahora bueno cuáles van a ser los blancos biológicos ya sabemos los del virus vamos a atacar proteínas estructurales como las proteas principales la similar a la papaina la helicasa la polimerasa depende de RNA pero también vamos a atacar a las proteínas que tienen que ver con la fibrosis y con la respuesta desregulada encontramos a la a la 17 perdón a la yaxignasa a la meloperoxidasa a la elastasa que tiene que ver con este desarrollo de la de la trampa de neutrófilos y con la con la tormenta de citocinas y entonces dijimos bueno vamos a atacar y como la química computacional me permite predecir si estas moléculas se pueden unir o no a estas proteínas del virus y a estas proteínas que tienen que ver con la desregulación del sistema inmune yo puedo tener moléculas que potencialmente ataquen a ambos frentes nosotros hicimos eso y encontramos aquí estos resultados este aquí entre más negativos el número es mejor es un programa computacional que tenemos nosotros en el grupo de trabajo que predice este que tan que tan buena será la unión de las moléculas con las proteínas que nosotros queríamos estudiar las que tenemos las primeras cuatro tienen que ver con el virus las siguientes cuatro tienen que ver con la respuesta inmune desregulada y entonces encontramos que la molécula ocho y la molécula siete podrían ser interesantes para el desarrollo de compuestos multitarios que tuvieran acción doble acción antiviral y acción regulatoria sobre el sistema inmune entonces pues nosotros nos pusimos a ver efectivamente pues como se incorporaban dentro de las proteínas del virus las del sistema inmune y vemos que sí que efectivamente se podían unir de manera bastante buena con los sitios activos de la proteasa viral y con algunas enzimas que tienen que ver con el proceso de regulación inmune lo interesante de nuestro estudio que salió lo publicamos en un número especial que realizó la Universidad de la Salle para COVID-19 lo interesante de nuestro enfoque es que encontramos que moléculas que puedan adoptar una forma como de UV aquí creo que el ángulo de la imagen no lo permite ver pero bueno aquí lo que está en color azul intenso es esta forma de UV nosotros concluimos que moléculas que pudieran adoptar esta forma de UV podrían ser interesantes como no miento como a los dos semanas salió después publicada en otra revista la misma conclusión de esta forma de manera de UV y los autores llegaron a esa conclusión después de analizar una base de datos de 5 millones de moléculas entonces para nosotros fue muy satisfactorio pues encontrar que nuestras conclusiones a las que llevamos nosotros fueron a partir de un análisis de similitud de lo que se había hecho previamente entonces pues es importante seguir investigando es importante seguir desarrollando no importa que la pandemia ya se esté terminando o esperemos que se termine gracias a las campañas de vacunación pero es importante seguir investigando porque habrá personas que por x o y situación no se pudieran vacunar y esas personas necesitan un tratamiento es necesario seguir investigando es necesario seguir investigando porque como mencioné en algún punto de la ponencia no sabemos ojalá sea la última que ya no haya ninguna otra pero siempre podemos estar expuestos a una nueva pandemia debido a coronavirus y es mejor estar preparados y la mejor manera de estar preparados es contar con información como la que se está generando por todos los grupos de investigación alrededor del mundo entonces pues este es el grupo de trabajo es el grupo de investigación desarrollo innovación en diseño aislamiento y sistema de moléculas bioactivas dejo ahí mi correo electrónico por si hubiera algún comentario adicional que quisieran que les hiciera responder o confiar alguna duda y pues muchísimas gracias por la invitación para dar esta ponencia un saludo no 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 no